Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Toda noche ya me desea Tu tico y yo lo hago donde sea Se muere porque quiere que la pegue a la pared Me gusta los tigres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ya me gusta y disfruta Puro quiere que le de una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Ya lo que buena es tu tacle tu pum 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 Yo voy a darte por tu bum 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 Cuando te choco mami tu 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 si lo hacemos en mi carro Yo voy a hacer pum 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 Ua, nadie como ella en mi vida, me recontrola, estamos a solas, es una vaina ratatá. Toda noche ella me desea, tú y yo lo hago donde sea, se muere, porque quiere que la pegue a la pared, me gustan los tigres que son juguetones, quiere que la cambie de posiciones. Ella me gusta y disfruta, juro quiere que le den la vaina loca, no me lleva la gloria, nunca he sentido nada, como esto es mi vida, ella me recontrola, cuando estamos a solas, cuando yo siento eso, es una vaina ratatá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!